Aplausos Y, y, con los ojos cerrados te seguí, si yo busqué dolor lo conseguí, no eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mierdes, me haces tan libre, no te arrepientes, ya no tiene caso que me entiendes, no me quedan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino a lograrte, mientras busco el tiempo que perdí Aquí estoy mejor sin ti Oh, de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy, a mí no queda espacio para ti Y, 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 y... En el caso que me entiendes, no me quedan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino a lograrte, mientras busco el tiempo que perdí Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino a lograrte, mientras busco el tiempo que perdí Mientras busco el tiempo que pedí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti